En este video vamos a volver a hablar acerca de los tipos de NAT que existen en la Xbox, el significado de cada uno de estos tipos de NAT que hay y si vale la pena tener que abrirlas o no. Así que ya saben que después de la intro, comenzamos. Bueno, como han visto en mi canal, he hablado acerca de qué es la NAT, cómo lo podemos solucionar, qué se debe la NAT. Vamos a hacer una actualización de este video, igual os voy a estar recomendando toda la serie de videos que hemos hecho acerca de cómo solucionar la NAT. En este video lo voy a hacer lo mejor explicado que pueda e igual les voy a estar mostrando algunos ejemplos que yo estoy teniendo en este momento acerca de la NAT y si conviene o no tener que abrirla o no. Para empezar, la NAT es la traducción de direcciones que va a ser de tu dirección privada a la dirección pública. Recordemos que en tu dirección IP que tienes en tu casa no es la misma de la salida hacia un servidor. Esta se va a convertir a una dirección pública, la cual se va a dirigir a los servidores del destino final. La NAT solamente se trata de eso, que te va a traducir de direcciones privadas a direcciones públicas para conectarse al destino final que es al de los servidores. Es como el resumen más claro que les puedo dar acerca de la NAT. ¿En qué afecta tener la NAT abierta, estricta, moderada, este, las diferentes tipos que hay? Vamos a poner un ejemplo acerca de una NAT. La NAT se aplica más a la gente que se dedica a redes y a servidores. ¿Por qué se requiere una NAT abierta en servidores? Por ejemplo, en un servidor tú puedes almacenar imágenes, archivos, fotos, documentos, x cantidad de archivos, compilaciones de programas, información importante que tú la tienes almacenada dentro de un disco duro conectada a la red y esta red tiene que estar de una manera pública, puede ser pública, puede ser privada, para que cualquier persona que quiera acceder a esos archivos los pueda descargar o los pueda leer dependiendo el tipo de candado que le haya puesto el moderador de dicho servidor. Para tú acceder a ese servidor tienes que tener la dirección IP o la página web que al final se traduce como una dirección IP a ese servidor. Entonces, si tú estás en otro domicilio, conectado a otro internet, tienes que conectarte a ese servidor. Tenemos que poner la dirección IP de ese servidor seguido de su usuario o su contraseña, si así lo puso el moderador. Si en este caso, si el servidor tiene, por ejemplo, una NAT cerrada o estricta o moderada, va a ser muy difícil que cualquier persona se pueda conectar a dicho servidor debido a que las traducciones no se hacen de manera correcta, entonces existe una denegación a la entrada de ese servidor. Entonces, eso es como en resumen lo que queremos explicar. Si tú tienes la NAT abierta, puedes enviar, recibir información de otros usuarios sin ningún problema porque tienes la NAT abierta y las traducciones entre las direcciones públicas de una y de otra no hay ningún conflicto. Traduciéndolo a la consola, si tú tienes una NAT estricta, vas a tener problemas como anfitión de la partida. O sea, si tú invitas a otros jugadores a conectarse a tu partida, posiblemente estos tengan problemas. Tú estás siendo el servidor. Entonces, cuando tú invitas a alguien a conectarse, ya sea a tu chat de voz, a una partida como un grupo, como un squad, por así decirlo, estos posiblemente tengan problemas para poder conectarse, para poder conectarse a ti. Es por eso que Xbox nos muestra una tabla de que nos muestra los tipos de NAT que existen en Xbox y quiénes pueden y quiénes no pueden conectarse a ti. A ese tipo de NAT tenemos la NAT abierta, tenemos la NAT moderada y tenemos la NAT estricta. Recordemos que la NAT abierta podemos ingresarnos a cualquier otro servidor que tenga NAT moderada, que tenga NAT estricta. Una NAT moderada puede conectarse a NATs abiertas y moderadas y las NATs estrictas solamente pueden conectarse a NATs abiertas solamente. Recordemos que la NAT solamente afecta cuando tú eres el servidor, como en el ejemplo que pusimos o como en la fritión. Recuerden eso. Y que puede haber afectaciones en la comunicación por chat de voz o por mensajería. Para poder detectar qué tipo de NAT tenemos en nuestra consola, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presionar el botón de Xbox en nuestro control y nos vamos a dirigir a perfil y sistema. Nos vamos a dirigir a configuración, configuración de red y en la parte donde dice estado actual de la red, les va a mostrar el tipo de conexión que tenemos, el protocolo de IP al cual tenemos ahorita disponibles, el tipo de NAT que se asocia el problema del tipo de NAT y los estados de los servidores de Xbox. Le voy a poner mi ejemplo que es el más crítico que pueda haber. Tengo NAT estricta y tengo doble NAT. Recuerden eso. Tengo doble NAT y tengo NAT estricta y todos los servicios de Xbox Live están disponibles. Posiblemente yo tenga problemas para poder invitar a otros jugadores a mis partidas o a los chats en voz. Siempre que tengamos un problema de NAT, tenemos que relacionarlo con los puertos. Todo está dentro de los puertos. Los puertos son el problema que no hay una buena comunicación entre las direcciones IP. Recordemos que todo sistema, que todo protocolo cuenta con puertos. En este caso Xbox tiene sus propios puertos, los cuales se requieren que estén abiertos, por así decirlo, para que haya una buena comunicación entre tu consola, tu internet, tu proveedor de internet y los servidores del destino. En este caso pueden ser los servidores de Xbox o del juego que estés o del juego que quieras jugar en ese momento. Cuando nos referimos a NAT moderada o a NAT estricta, es porque hay un bloqueo de puertos. Ahora, cuando tenemos doble NAT, es porque existe un doble bloqueo de puertos. Esto quiere decir, puede ser alguna de las dos alternativas. Que tú tengas dos models, uno como repetidor y uno como el oficial de tu proveedor de internet. Que los dos estén bloqueando los puertos, por eso estoy detectando una doble NAT. En dado caso de que tú tengas nada más un model y que tengas doble NAT, es porque tanto tu modem como los servidores de destino de tu proveedor de internet tienen bloqueados los puertos necesarios que requiere Xbox para poder comunicarse de manera correcta. Entonces, las personas que tengan doble NAT y tengan doble modem, doble router, tenemos que abrir los puertos tanto del uno como de otro modem. Otra cosa que quiero aclarar, no hay un método 100% asegurado que te vaya a abrir la NAT. Créanme, complicado tener que abrir la NAT, pero una vez que lo logras, ya no va a haber problemas. Una vez que ya sepamos qué son las NAT, a qué conflicto nos está dando la NAT, aparte de doble NAT, pueden existir otros más como UPnP no correcto, como IP Teredo, NAT no disponible, entre varios. Pero en sí, en teoría, todo se trata de los puertos. Ya sean tuyos, ya sean de tu modem, ya sean de tu router o ya sean del proveedor de internet. Hay que detectar cómo podemos abrir esos puertos y todo lo que esté dentro de nuestro alcance. De esta manera, hemos concluido con la parte teórica acerca de que la NAT, un ejemplo en qué afecta los tipos de NAT y de forma en general en qué afecta o cuál es el motivo que exista esos tipos de problemas de NAT en nuestras consolas de Xbox. Antes de finalizar con el vídeo, quiero aclarar que voy a empezar a hacer vídeos acerca de cómo abrir la NAT, diferentes métodos mejor explicados como los hice en vídeos pasados para tratar de solucionarlo lo mejor posible y lo mejor explicado sobre cada uno de estos métodos. Igual lo voy a hacer por partes, voy a tratar de especificar sobre el tipo de NAT que vamos a enfocarnos y las posibles soluciones. Y por último, como opinión personal, antes de enfrascarse demasiado en poder abrir la NAT, yo aconsejo en primer lugar asegúrense primero de tener una buena conexión, no tener pérdida de paquetes y tener el menor ping posible dentro de nuestras posibilidades antes de abrir la NAT. Créanme que la NAT se escucha algo como muy grave, pero recuerden que solamente funciona o solamente afecta en situaciones en tipo de anfitrión. En mi caso personal, les decía desde un principio, yo tengo el problema más estricto o el problema más complicado, por así decirlo, de NAT. Tengo doble NAT, tengo NAT estricta, quiere decir que yo tengo como el problema más grave dentro de la NAT. Pero les digo desde un principio, no se enfrasquen tanto en la NAT a menos que en realidad tengan problemas en la comunicación y en la organización o en la unión de squads en diferentes tipos de juegos en línea. Les digo desde un principio, enfrasquen más en corregir su internet, ya sea en el ping y ya sea en la pérdida de paquetes. Teniendo un buen ping y teniendo cero de pérdida de paquetes y si mayormente juegan solos, créanme que no es necesario hasta cierto punto no tener la NAT abierta. Se los digo como opinión y como recomendación personal. Les repito, vamos a estar viendo métodos para poder solucionar este problema. Les voy a estar dejando como ejemplo un juego en línea teniendo doble NAT y NAT estricta. En este caso les voy a poner el ejemplo de Apex Legends, que es un juego que yo sigo mucho, que lo juego bastante, lo juego de forma individual, pero me conecto con otras gentes. Recordemos que tengo doble NAT y tengo NAT estricta, pero les digo que en un principio enfóquense mejor en solucionar problemas de pérdida de paquetes y la mejora del ping. Aquí me están mostrando el ping que tengo, que es de 45 y tengo pérdida de paquetes. O sea que para mí tener ping de 45 me parece perfecto y no tener pérdida de paquetes también me parece perfecto. Voy a entrar a una partida y quiero que observen el tiempo que tarda en encontrar una partida aún teniendo sus problemas de NAT. Esa parte yo no la voy a editar y le voy a dar en encontrar una partida o en iniciar una partida. Vean nada más. Estamos aquí y está buscando una partida. Está haciendo matchmaking y listo. Ya encontró una partida. Si se fijan, no edité el video. No tengo ningún problema para encontrar partidas o para conectarme con otra gente, para unirme a un squad. Así que les digo desde el principio, como opinión personal, a menos que ustedes vean que sí están teniendo problemas en la comunicación, en la unión de grupos y cuestiones que tengan que ver con la NAT, les recomiendo que vean los siguientes videos acerca de varios métodos para poder solucionar este problema. Sin más, me despido. Ojalá les haya gustado este video 100% teórico y para empezar con los videos de ahora sí prácticos con los métodos de solución. Sin más, me despido. Soy Retromanía. Espero le den like, se suscriban al canal. Si queda alguna duda, alguna sugerencia, lo pueden dejar en la parte de los comentarios y sin más, nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye.